Hola a todos, soy Elena de Shenzhen Hoxheto en China. Hoy me gustaría presentarles nuestro fútbol profesionalizado tamaño 3 para estudiantes. Como sabes, el fútbol en China no es fuerte, pero nosotros somos profesionales en la producción del fútbol sobre todo el margen de Colombia. Este fútbol desde el material hasta la fabricación ha sido cuidadosamente diseñado para gratisar la mejor calidad. Es perfecto para los estudiantes y puede ayudarles a procurarse en el fútbol y a disfrutar de la alegría del deporte. Estamos de sanear tu trabajo con nosotros, amigos de Colombia, para compartir la pasión por el fútbol. Ponganse en contacto con nosotros si está interesado. Gracias y adiós. ¡Chao!